Olga Moreno se confesaba en esta edición, en Supervivientes Honestad, de la diferencia que veía entre esta edición y la anterior que estuvo. Ella dice, ha confesado, que ahora es que le da más miedo todo. También es lógico, ¿no? Han pasado más años y en diferentes condiciones como ha venido, ahora saben lo que hay, aunque esta edición es muy corta porque dura cinco semanas y por eso también cobran la mitad de dinero, ¿no? Que en vez de cobrar el cheque de 200.000 se ve que el ganador se lleva 50.000. Ahora también Olga lo va a pasar un poquito mal porque dentro de lo que cabe al irse a dar a que era la única que la apoyaba, con la única que había hecho buenas migas y con la que hablaba y estaba a su lado y ahora se va a ver sola porque no tiene muchos aliados dentro del concurso. Va a ser la eterna solitaria del programa y la eterna nominada porque ya la hemos visto que va a estar todas las semanas nominada. Son tontos porque no saben que con eso, entre apoyo que Olga tiene fuera porque lo tiene, más nominarla cada semana y hacerle esos vacíos, lo que hace es que la gente apoye más a esa persona. Entonces, pues, que sigan, que sigan, que la harán que llegue, pues, ganadora otra vez de nuevo del concurso. Y eso que Sofía está mucho, mucho en contra de ella, aunque hay ratos que finja que es que hoy, que bueno, que ya ha pasado, ¿no? Pero venía con el papel muy aprendido Sofía de ir en contra de Olga. Ya sabemos que ella es amiga de Rocío Carrasco y por el papelito, pues, venía a atacarla porque todas las cosas que le dijo el otro día no venían a cuento ni a son porque Olga no le dijo nada. Lo único que dijo es que no entendía por qué le había votado a Abraham y nada más. De eso ya no significa que iba de víctima ni que iba de nada. O sea, se marcó una farolada y se le vio porque cuando lo estaban diciendo el programa también se tenía que dar Sofía, que yo creo que por eso hizo el cambio, que cuando habló Olga la aplaudía a todo el mundo, entonces se tuvo que dar cuenta que no, que lo estaba haciendo mal. Y parece que por eso ha bajado un poquito de no meterse, pero vamos a ver cuánto le dura. No cabe duda, pues, de que esta edición, con esas auténticas leyendas de supervivientes, pues, está siendo más extrema que una edición convencional. Son grandes estrellas, según se dice, que dejaron huella en el reality y están dispuestos, pues, a demostrar por qué llegaron a la final e incluso ganaron su edición. Yo veo mucha diferencia, no muchas cosas y muchos de los que ganaron, pues, no sé, habría que decir cosas. Aquí hay algo que no se puede obviar y es la diferencia que hay entre una edición y otra. Por ellos han pasado, pues, el tiempo y no es lo mismo recordar algo que volver a vivirlo. Por eso Olga, que se salvó este jueves de la expulsión, Logan y Bosco se sinceran con cuál es la mayor diferencia que están viviendo en supervivientes actual, el de ahora, y con respecto a su anterior edición. Olga parece tenerlo claro. Para ella la principal diferencia es, sin duda, que antes no sabía lo que iba y ahora sé a lo que voy. Y entonces es como que me da mucho más miedo todo. Estas eran sinceras palabras. Con ello, Olga deja claro que los miedos por lo vivido hace unos años le están pesando. Logan apunta a una menor motivación, ¿no? Para Logan una de las mayores diferencias es la presencia de tantos mosquitos que los tiene a todos hasta arriba de picaduras, ¿no? Aparte de que no comemos una mierda, los mosquitos no sé qué les pasa, que nos están matando, nos masacran. Yo igual dormí dos horas al día como máximo. Pero hay más. Las segundas veces no son como las primeras. Tienen un poco menos de motivación. Se está haciendo muy cuesta arriba y ya tengo la batería un poco baja. Confesaba Logan, ¿no? El subcampeón de la edición 2018. Aún así quiere enviar un mensaje para tranquilizar a sus familiares y seguidores. Quitando todo eso, estoy en mi hábitat, confío en llegar a la final y ganar. Bosco, por su parte, la gran diferencia que quiere destacar en primer lugar es la presencia de compañeros distintos. Y es que imaginamos que volver a la isla donde conviviste durante tres meses para participar con otras personas debe de chocar. Así lo confesaba el ganador de Supervivientes 2023. Sobre todo, la gente es lo más diferente que hay. Pero también lo más diferente es el tema de lo extremo. Al entrar aquí sin nada de nada, con solo lo que sacamos y hemos tenido que luchar por los anzuelos y por todo, hace que sea una gran diferencia y se nota. Está siendo una adaptación bastante significativa comparada con la del año pasado. A pesar de esto, Bosco siempre consigue sacar palabras de optimismo. Como se dice, el dolor es momentáneo y la gloria permanente. Así que cuando el camino se vuelva duro, solo es duro caminar. Intentaremos seguir para adelante y a ver qué pasa. Remataba sin perder su característica sonrisa, ¿no? Bosco ya sabemos que es así, que él todo lo ve con optimismo, que es lo mejor. Todo lo ve bien. Siempre sonríe este chico y desde luego todo se lo toma bien. En las pruebas que hasta ahora han hecho, lo he visto un poquito más flojo. Yo con la de Abraham, no sé si él, claro, ya la había repetido dos veces. Y yo creo que se dejó como dejar ganar a Abraham porque no lo veía luchar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vienen todos como un poquito más flojo para las pruebas, para todo. La cosa está en que a ver cómo sigue el programa, a ver quién va a ser este año el ganador. De momento, luego también son todos que míralo, todos, claro, están pendientes de su compañero porque cada uno ha sido o un ganador o un subcampeón de su edición. Entonces, están como todos a ver quién puede más. El que peor está llevando la cosa, yo creo que es Jorge Pérez, que Jorge se creía que él iba a venir, que iba a hacer muchas pruebas, que iba a ser sobresaliente y venía con un ego un poco subido, ¿no? Y está viendo que no, que de ellos casi es el más flojito de los chicos, es el que las pruebas nada y tampoco hasta para incluso la costa pescar, la costa o hacer más cosas y no sé, como este chico lo ve un poco que está decayendo, ¿no? ¿Qué opináis? Dejar comentarios, dar me gusta, suscribirse al canal y nos vemos pronto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!